¡Oye, nuevo! Soy Jesús Calleja Chicos y chicas Calleja, nuevo vídeo para el canal y no me voy a enrollar mucho porque no sé si me lo traéis en la cara pero acabo de despertarme, ¿vale? he conseguido dormir bien esta noche y esta mañana toda esta semana prácticamente he dormido súper mal por ruidos, tanto de mi familia como de obras que hay por aquí cerca y solamente habré dormido bien como un par o tres de días o sea que, bastante lamentable ojalá pudiera dormir bien siempre, ¿no? todos los días por salud y porque sería lo normal dormir bien pero por desgracia ya llevo ya muchos años que estoy durmiendo bastante, bastante mal por los temas que ya acabo de comentar y que he comentado en muchos vídeos a lo largo de todo este tiempo pero bueno, tengo la puerta de la cocina abierta porque estoy solo en casa básicamente y estoy aquí porque estoy para desayunar y demás pero también creo que estoy haciendo este vídeo porque quiero ya probar o comer, mejor dicho el último donut, Dunkin' Donut de la caja esta, ¿vale? ya queda solamente este y vamos a probarlo ya que me los quería quitar de encima como ya he estado comentando en estos últimos vídeos vale, así la caja ya la podré tirar ahí veis el donut este huele más o menos igual que todos y a ver qué tal es que no me han terminado ni de convencer ni de gustar demasiado si lo hubiese sabido me hubiera ahorrado yo y mi madre de haberlos comprado porque han sido bastante decepcionantes y no me han convencido nada pero bueno, era algo que llevaba tiempo que había visto que quería probar nunca se compró y bueno ahora ya sabemos un poco el resultado en mi opinión porque hay gente que sí que le gusta, evidentemente, respetable y tiene relleno de crema no tiene chocolate de relleno ya es el segundo bueno, espera, que aquí al lado tenía apartado el tazón o taza con la leche que voy a desayunar voy a tirar, voy a tirar ya la caja que está vacía vale pues ahora ya comiéndome este último donut de Dunkin ya solamente me quedaría por comer los American Donuts que tengo en la nevera que como ya dije no voy a hacer más vídeos de los American Donuts ya tenéis dos aquí en el canal y esto esos me los comeré tranquilamente y ya está obviamente no me voy a comer ninguno hoy posiblemente en un par o así de días me comeré alguno para también dar un reposo al cuerpo de tanto chocolate y donuts y demás y esto cuando me termine los American Donuts bueno ya lo tengo por el momento por el momento no tengo más productos que comprar por lo tanto a priori el canal al menos que tal el canal quedará un poco aparcado tanto de de esto de vídeos probando cosas y de vídeos en general porque ahora no tengo ya material para traeros al canal así que quedará mejor un poquito unos días o el tiempo que sea un poco parado dicho esto es verdad que hay un producto que ha salido hace pocos días a la venta pero que no lo voy a buscar ni a comprar porque creo que no lo veo conveniente debido a que tengo un montón de cosas aún he tenido estos donuts del Dunkin los American Donuts y creo que aún hay bastante bastante cosa para ir terminando como para ir a intentar comprar otra cosa básicamente el producto que ha salido a la venta ahora recientemente es un entre comillas un nuevo donetes unos nuevos donetes que yo he visto creo que ayer en Instagram que alguien los había probado pero no salió muy convencido la persona así que creo que sean un poco decepcionantes pero bueno es que estos donuts del Dunkin para valer lo que valen son un tanto decepcionantes y mira que hay algunos que están mucho mejor la verdad hay muchos más Dunkin Donuts que están mil mil veces mejor tanto visualmente como en sabor pero bueno voy dejando el vídeo por aquí vídeo cortito el resto me lo como ahora fuera de cámara porque son todos son todos casi iguales en cuanto a sabor y demás así que no aportan demasiado y tampoco es cuestión alargar aquí el vídeo por donuts de Dunkin que han sido prácticamente los cuatro similares sin más si os ha gustado darle like o me gusta suscribiros a mi canal en el caso de que no estéis suscritos compartir el vídeo dejar comentarios de cualquier tipo siempre con respeto activar la campanita de notificaciones para estar atentos a los vídeos que suba el canal ya sabéis que es totalmente gratuito es gratis no os cuesta nada y lo podéis hacer si queréis y no por no lo hagáis ningún problema como ya sabéis me despido y hasta el próximo vídeo chicos y chicas calleja adiós chicas